Gracias por estar aquí para escucharnos a los pueblos o a la gente de los pueblos que estamos aquí hablando de nuestras luchas por la vida y por la dignidad. Bueno, yo quiero agradecer en primer lugar a les informémonos a este trabajo, a Gloria que siempre está ahí, a veces no estamos nosotras pero ella siempre está, no, es decir que a veces ahí estamos en otros lados pero ella siempre a veces no podemos, a veces, pero bueno agradecemos porque el trabajo que ella hace es muy importante, este trabajo que se está presentando el día de hoy para mí es algo muy importante porque refleja, como dicen, las voces de los diferentes pueblos que estamos en lucha contra estos megaproyectos y vieron que esto es muy importante en nuestras propias localidades porque a veces a nosotros, por las campañas mismas de odio que el gobierno desata contra nosotros a veces nosotros, pues en nuestros cuadros la gente que no nos quiere, ya dijo mucho también de nosotros pero el que otras personas de otros lugares oigan a otras personas, vean lo que está pasando sobre todo eso que vean, que sientan porque no solo es ver y escuchar, también se siente o sea, lo que también uno lo siente y pues crea diversos sentimientos en uno mismo y en la gente que nos escucha y este material pues ya se está usando para llevarlo a las comunidades y hacer ese trabajo que nosotros hacemos allá ir comunidad por comunidad y decirles, miren, esto es lo que está pasando esto es lo que nos va a pasar y bueno, qué es lo que vamos a hacer porque la resistencia o la lucha no se cree así nada más, no nace hay que estar buscando a la gente hay que estar informando a la gente hay que ir a la casa de la gente a veces hay que estar todos los días molestando también a la gente y hasta que tal vez nos escuchen o dejando una semilla que cuando ellos se den cuenta y cuando llegan a estos proyectos o esta gente de los proyectos se acuerdan y se acuerdan de eso y dicen, miren, hay aquellos que vinieron y a veces dijeron esto vamos a ver si es cierto vamos a hablarles así es como se va generando la lucha de la resistencia con la información, con el conocimiento y trabajos como estos nos apoyan que sean más trabajos como estos la verdad sí necesitamos necesitamos documentales, necesitamos videos necesitamos muchos de estos trabajos para poder hacer el trabajo de nosotros a nivel de las comunidades bueno y también agradezco que les informemos que cumpla 10 años porque también es un espacio donde uno puede acudir por información creíble cuando uno duda de qué es lo que está pasando en el país o de qué es lo que está pasando en algún lugar del país pues se va a las notas les informémonos y ahí encuentra lo que sucede bueno en el caso del Istmo de Tehuatepec nosotros tenemos pues salimos con la rifa del tigre y nos llegaron con el corredor interoceánico este corredor que ha estado en la mente no solamente de Luis Manuel López Obrador cuando pasó por el Istmo de Tehuatepec sino ha estado en la mente de todos los que han dominado el país o dominado pues económica y políticamente Latinoamérica pues dicen que en el Senado Cortés hay una aspiración por hacer este proyecto que cruce el Atlántico hacia el Pacífico que lleve mercancías que lleve pues todo el dinero que lleve los bienes naturales que tenemos en nuestros territorios pues en este momento este proyecto pues está siendo impulsado por el Presidente de la República yo no digo mi Presidente porque yo no voté ni por él porque nunca confié en él muchas gracias a nuestro candidato que era la compañera Marichuy y ahí estuvimos haciendo el trabajo en las comunidades de Marichuy entonces este proyecto viene a a querer quitarnos todo lo que tenemos en el Istmo de Tehuatepec el Istmo puede ser Oaxaca y Veracruz también puede ser Tabasco Veracruz Oaxaca Chiapas y como queramos verlo puede ir ampliando un poquito más al principio pensábamos que era nada más Oaxaca Chiapas era el corredor pero no es el proyecto que existe en este momento no es el corredor solamente no se plantea solamente el intercambio de mercancías entre el Pacífico y el Atlántico o entre las principales economías del mundo que son pues el este de los Estados Unidos la parte del oeste la parte de Europa y la parte de los tigres asiáticos no es eso solamente ¿no? se pretende convertir a la región en un corredor en una plataforma logística en un muro en un de muchas cosas que está en la mente pues de los que en este momento lo están haciendo porque todavía no es tienen las ideas pero bueno al menos nosotros todavía no tenemos toda la información están planteando que en la región del Istmo de Tehuantepec van a va a haber por ejemplo del grado de 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 Veracruz la explotación de fracking ¿no? decían que no hay fracking pero hay fracking en Coatzacoalco se está planteando el fracking para sacar gas natural se está planteando el gasoducto ¿para qué? pues para bien trasladar este hay un gasoducto de Salina Cruz a Coatzacoalco pero se está planteando un nuevo gasoducto ¿por qué? porque va a haber nuevo más gas por la explotación de fracking que se está planteando en Coatzacoalco están nuevos parques eólicos 20 parques eólicos más de los que ya tenemos en la región del Istmo tenemos 28 parques eólicos más de 2.000 aerocineradores 2.132 aerocineradores que producen más de 3.500 megawatts de energía por hora por hora y eso es para las empresas no es para la gente que vivimos en la región del Istmo ni en Oaxaca ni en México no es es para las empresas todo eso dicen que es para beneficio público pero es públicamente sabido que es para las empresas privadas también tenemos mineras varias mineras una en la zona de los Chimalapas o no sé si hay más de una aquí está Miguel Ángel también que podría decir también hay una mina que está en la ventosa cochinán que tienen 10.000 hectáreas concesionadas para minas cielo abierto en la ventosa para explotar oro y plata y otros minerales tienen también el tren de alta velocidad de cuatro carriles la autopista 10 parques industriales que el día de hoy ya salió que va a salir la convocatoria para la adjudicación de quienes van a construir los parques industriales tenemos también dos puertos dos puertos que uno en Salina Cruz y otro en Guazacuapos tenemos también una línea de transmisión esa línea de transmisión esa es la que va a unir que sale de Istepe, Oaxaca, que se va hasta Yautepec, Morelos, y con esa línea de transmisión se cierra el círculo con el proyecto integral Morelos. En Coatzacoalcos, Veracruz, se cierra el círculo del mismo de Tehuatepec con el proyecto llamado Tren Maya, pero que como ya dijo el compañero, todo es menos el tren, nada más, ¿no? Entonces, ahí como vemos, son tres proyectos que no podemos verlos aislados. Y lo otro es la refinería de Dos Bocas, que también se piensa. Entonces, ahorita este proyecto ya no es solo Veracruz y Oaxaca, este proyecto ya es Chiapas y ya es Tarras. Y bueno, las autopistas, los puertos, la refinería, todo esto, pues, forma parte, pues, aunque digan de Manuel López Obrador que el neoliberalismo se acabó, pues, de la puesta en marcha de esta política del despojo neoliberal y de la apropiación de nuestros territorios por parte del capitalismo, ¿no? El despojo... ¿Perdón? ¿Y cómo lo están haciendo? Bueno, lo han venido haciendo y no es un proyecto nuevo, como bien dice todo el mundo, es un proyecto que no es de él, es un proyecto que viene de atrás, que por eso Andrés Manuel quedó finalmente, para poder... para que se pudieran hacer todos estos proyectos que tal vez los otros partidos, por cómo estaban, por el descrito que tenían, pues no podrían hacer, ¿no? Entonces, Andrés Manuel llega y llega con todo lo que ya sabemos y no voy a arrepentir, que dicen los compañeros, tintándonos de conservadores, tintándonos de radicales, él mismo, ¿no? No dejando que otros lo hagan, sino él mismo y que eso pone en riesgo nuestras vidas, como pasó con el compañero Samuel. No fue el propio López Obrador el que asusó a los victimarios del compañero Samuel Flores Soberán. Entonces, nosotros en este momento, pues está todo así él mismo, hay el discurso de que lo que viene otra vez es el empleo y el desarrollo. Un discurso, ¿qué es eso? Un discurso, pero que mucha gente se la cree, porque hay un empobrecimiento tal que este sistema neoliberal ha dejado en nuestras comunidades que mucha gente pues no acepta porque va a tener un empleo, aunque sea temporal. Eso es terrible. Un empleo, aunque sea temporal, y pues está siendo, pues aceptando la conflictividad. Todo el tema de la conflictividad que todos los compañeros han hablado, eso existe en el mismo. Juchitán, Sabinacur, aparecen a cada rato en el ranking de los 10 municipios más peligrosos y más violentos. ¿Y es por qué? Porque el Estado hace eso, porque el capitalismo hace eso. Crea violencia en las comunidades cuando pretende apoderarse de ellas para que la gente tenga miedo, para que no nos movamos, para que nos guardemos en nuestras casas, para que no digamos nada. Eso es lo que hace el capitalismo. Y bueno, tiempo se me acaba. Y pues lo que yo también quisiera decirles es que el trabajo que se está haciendo es fuerte y que no queremos la solidaridad de ustedes. ¿Por qué? Porque queremos que ustedes también luchen por lo que también les está pasando. Porque es muy fácil luchar siendo solidarios, pero hay que ver qué es lo que tenemos alrededor, hay que ver cómo lo que hacemos también nosotros desde nuestros propios espacios va a influir en lo que nosotros hacemos, en lo que estamos haciendo allá en el mismo. Entonces, yo creo que cuando la lucha, lo que quiero decir es lo que decía la compañera Teresa, los invitamos a sumarse a la lucha, pero no tal vez a nuestras luchas, que nosotras ya los tenemos bien identificados. Pedimos que ustedes identifiquen sus luchas, vean cuáles son sus luchas, cómo estos están agrediendo y sumarnos a una lucha de cambiar este sistema injusto, cambiar este país realmente. Eso es lo que queremos. Entonces, pues, la invitación va para eso, la invitación está a que nos organicemos, a que luchemos y defendamos la vida, porque pensamos nosotros que después de que acaben con los pobres indígenas, que estamos defendiendo los últimos bosques, los últimos ríos, el último viento, todo lo que las últimas montañas, ya después no habrá nada y ya después habremos entonces perecido todos. entonces yo creo que este es el momento, esta es la lucha final, este es el momento que debemos todos incorporarnos a la defensa de la vida, porque eso es lo que está en juego en este momento. Gracias. Gracias.